Acá está la unidad de control de la moto. Acá cuando yo accione las luces, las luces altas si no están encendiendo. Ahí me encendieron. Pero, cuando la celda tiene que aumentar, pero no se pueden apagar las luces. Ya se aumentan, pero cuando la dejo acelerada se apaga. Hay que apagar. Ahora la vamos a traer con la unidad buena. La metalónica que yo tengo, la buena. La salónica buena. Va a acelerar las luces. Listo, ahí prendieron. Cuando se acelere, debe aumentar y no apagasen. La unidad está mal. Ya paro.